Mi nombre es Jan Kelvin Heredia de la Cruz, soy de la comunidad de Zambrana. Soy aprendiz del programa Dual Barri Infotech en mecánica automotriz y diésel. Para mí y mi familia esto se ha significado mucho porque en nuestros alrededores no había programas que nos dieran a nosotros cómo desarrollarnos. Lo que más me ha gustado de este programa es la interacción con los equipos que tenemos, ya que en las calles solo se ven aparatos livianos, pero en esta empresa podemos desarrollarnos con equipos de muy gran magnitud y con toda la tecnología que se pueda implementar. Desde pequeño siempre me gustó la mecánica, me siento bien con la carrera porque cuando estoy ejerciendo la mecánica me siento como que estoy en mi entorno. Siempre me ha gustado y me siento bien. Este programa representa una gran oportunidad para mi futuro porque por medio de este yo puedo ser un técnico profesional calificado. Al final de este programa me gustaría quedarme aquí trabajando y también tener un negocio de mecánica automotriz fuera de la empresa. Gracias. 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 Gracias.